PASOS PARA REALIZAR UN VOTO ELECTRÓNICO Ingresar al sistema CIAF www.ciaf.guien.edu.es Escribir su usuario y contraseña Dar clic en el botón Ingresar Al iniciar sesión, se mostrará una ventana con la información del proceso electoral. Dar clic en el botón VOTAQUÍ El sistema lo redirigirá a la pantalla de votaciones. Escoger el candidato al que se le dará el voto, para lo cual debe dar clic en el botón VOTAR, de color rojo. Se abrirá una ventana en donde debe confirmar su voto. Dar clic en el botón Sí VOTAR, de color rojo ubicado en la parte inferior izquierda. Una vez realizado el voto, el sistema mostrará un mensaje informativo. A su correo electrónico le llegará el certificado de votación para la constancia del sufragio.